¿Sabías que el 28 de diciembre de cada año se conmemora el Día de los Inocentes? Celebración en la que las personas hacen bromas a sus seres queridos. Entonces, ¿pero de dónde viene esta tradición? Hay varias versiones. Una de ellas dice que dicha celebración fue instituida por Herodes Agripa II, antiguo gobernante de Palestina en la época del Imperio Romano, quien era conocido por su afición a las bromas sarcásticas. De ahí que todas las bromas vayan acompañadas con la frase Inocente palomita que se dejó engañar. Hoy en día es una fecha para reír y disfrutar, que se dedica a las bromas entre familiares y amistades. Incluso hay puestos que ofrecen una variedad de productos para hacer alguna broma. También los noticiarios o periódicos publican alguna increíble e irreal noticia para participar de la fiesta, pues es sabido que a través del sentido del humor se induce a mirar desde otra perspectiva lo habitual de las cosas y a comprender una manera de ver la realidad que incluye lo cómico. De igual manera, desarrollar el sentido del humor, que no se burle ni ofenda ni desvalorice a los demás, tiene varios beneficios. Ayuda a mejorar la salud física, la salud emocional, disminuir los niveles de ansiedad, angustia y temor. Aumenta la autoestima, mejora las relaciones interpersonales, ayuda a bajar la tensión y a tolerar situaciones difíciles. Esto no es fácil de lograr. Sin embargo, el sentido del humor se puede aprender al igual que la lectura o la escritura. Además, el sentido del humor fomenta el pensamiento creativo para desarrollar bromas como colocar un dibujito en la espalda de alguien sin peso de cuenta, intercambiar los recipientes del azúcar y la sal, pedir prestado dinero justo ese día para ya no devolverlo, pegar una moneda en el suelo y sorprender a quien intente levantarla, poner barniz transparente en las puntas de los lápices para que no pinten o adelantar y atrasarla ahora en los relojes. El día de los inocentes se presta para casi todo con tal de propiciar a quienes nos rodean el disfrute de una buena carcajada. Pues ya lo decía Gabriela Mistral, el secreto de ser una buena persona es que esa persona sea feliz. ¿Y tú? ¿Qué bromas realizas el día de los inocentes? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver, Gracias por ver el video.